Tropiezo en los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. El máximo jefe de esta guerrilla sostuvo que cumplió con liberar a Luis Manuel Díaz, padre del jugador de fútbol de Liverpool, Luis Díaz. Pero que esto no significa que exista un acuerdo. El ELN cumplió con la familia y con Lucho. No existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales. Queda pendiente buscar en la mesa una solución concreta y real para financiar el cese. Esto lo tiene claro la delegación del gobierno. Por eso se ha estado buscando una forma de financiación. El ELN no aceptará imposiciones ni chantajes que no se hagan ilusiones. El secuestro es una de las principales formas de financiación del ELN. Y aunque no hay una cifra oficial conjunta sobre la cantidad de secuestrados, esta ha sido una de las principales causas por las que los anteriores seis presidentes de Colombia abandonaron otros procesos de paz con la última guerrilla en armas en el país. Tras la llegada al poder de Gustavo Petro, se instaló una mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN en noviembre de 2022. Acordaron un cese del fuego en agosto de este año, pero tropezó tres meses después con el secuestro de Luis Díaz, quien dio más detalles sobre su cautiveria. Mucha cabalgata, bastante dura, muchas montañas, bastante lluvia, demasiada plaga. No podía dormir tranquilo. Se me hizo muy difícil. Casi 12 días sin dormir. A pesar de que el trato fue bueno, pues no me sentía muy cómodo. Todavía no he podido entender cuál fue la causa de mi secuestro, porque, pues, entre ellos se decía que yo no tengo problemas familiares con nadie, nunca he tenido problemas. Se espera que durante los próximos días, las delegaciones negociadoras se reúnan para conocer sobre el futuro del desarme del ELN.